Ustedes saben el calor que hace aquí en Miami como para pensar que tú puedes sacar a un animal y dejarlo encerrado en el balcón porque tú estás ocupado haciendo algún trabajo en la casa. Es sentido común. A lo mejor él no tiene una mascota y no ve a la mascota como yo la veo, que es como mi hijo. Pero ¿cómo vas a encerrar al animal en el balcón? De verdad que estos angelitos, estos perritos tienen literalmente un ángel que los cuida y que los ama. Porque les voy a decir, aunque son horribles las imágenes que acabamos de ver, gracias a Dios esos perritos ya no están con esos animales, ¿verdad? Que los estaban maltratando probablemente y que fueron a tirarlos a la basura. Ellos ya tienen un nuevo hogar. Estas personas están en la cárcel porque aquí en Estados Unidos el maltrato animal, el abuso animal es muy serio que te puede llevar a estar en la cárcel. Y no solo eso, sino también multas bastante grandes que pueden ir hasta los 20 mil dólares. Pero yo creo que lo que más duele es estar encerrado, ¿no? Lo que acabamos de ver en el primer video era de un animal lanzando a dos cachorritos indefensos a un poco de la basura. Todos los animales, el del otro también, tirando el cachorrito también. O sea, me parece que no tienen sentido común. Justamente ayer yo pasé por una situación en donde no me voy a atrever a decir que era crueldad animal, pero sí yo creo que faltaba un poquito de sentido común. Vino una compañía a limpiar mi sofá en mi casa, yo no estaba y le di permiso para que entrara al apartamento. Y pues me llaman del edificio como a casi las dos de la tarde para decirme que el perrito está ladrando desde hace horas en el balcón y ya está molestando a los vecinos. Ustedes saben el calor que hace aquí en Miami como para pensar que tú puedes sacar a un animal y dejarlo encerrado en el balcón porque tú estás ocupado haciendo algún trabajo en la casa. Pero ¿con qué permiso él sacó al perro? Exactamente. ¿No tienes ningún permiso de sacar al perro de su lugar? Yo lo entiendo. Entre toda mi molestia de ayer, yo después respiro un poco y dije, bueno, también tengo responsabilidad en esto porque yo le di autorización a esta persona de que entrara a hacer su trabajo y él quizás solamente estaba tratando de hacer su trabajo y que el perro no interfiriera. Pero de igual manera, es sentido común. A lo mejor él no tiene una mascota y no ve a la mascota como yo la veo, que es como mi hijo. Pero ¿cómo vas a encerrar al animal en el balcón? Mira, yo creo que es muy importante que todo el mundo estemos claros de que los animales no son un objeto de moda, algo para tener ahí como decoración en la casa, un juguete. Si usted no tiene el tiempo para dedicarle la atención que merece un animal, mejor no lo tenga. Es la verdad. En mi caso, todo el que me sigue a través de mis redes sociales sabe que en un momento dado tuve a un perrito que lo amé, lo quise muchísimo, Royal, estuve con él como cuatro años, me embaracé, tuve a mis hijas y ya no le podía dedicar el tiempo. No lo boté a la calle, se lo di a una amiga que deseaba darle ese amor a un animal. Y yo dije, ¿sabes qué? Tengo un perrito que es un amor, te lo paso, te lo regalo, porque sé que tú lo vas a amar. Mi gente, si ustedes no tienen tiempo, no lo hagan de que por sus hijos, de que, ay, para que el niño no esté aburrido, le voy a conseguir un perrito. Y ya cuando se es harta y se aburre, lo voy a dejar en la calle. No hagan eso. Pero no solo eso, sino yo pienso que esta crueldad que está cometiendo muchísima gente, que son a lo mejor incapaces de tener compasión con esos animalitos, ¿por qué no son capaces de llevarlo a un shelter, a un sitio donde puedan cuidarlo, donde puedan darle refugio, si no lo puedes tener porque ya te desespera, porque no se está portando bien y entonces ya no le tienes paciencia? O sea, la opción no es hacerle daño, es simplemente llevarlo a un sitio donde lo puedan cuidar y atender y tratar con cariño. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que ellos no son capaces de ser leales. Los perros sí son capaces de ser leales. Mira cómo lo seguía el perrito, el perrito lo seguía, el blanco que la señora tiró en segundo lugar. Lo seguía como si fueran a lo mejor a dar un paseo o lo fueran a llevar a otro sitio. Confiaba en ellos. Afortunadamente esto tuvo un final feliz porque hubo testigos que grabaron esto y gracias a este video la policía pudo dar con los dos responsables. Que esto también es muy importante, denuncien por favor, si ustedes son testigos de un abuso animal, maltrato animal, es súper importante. Si tienen la posibilidad de grabar lo que está sucediendo y hacer la denuncia a las autoridades teniendo como prueba esa evidencia que ustedes tienen, eso es oro. Que sepan que aquí en Estados Unidos esto se castiga con cárcel y ningún perrito, ninguna mascota, ningún animal merece ser maltratado de esa manera. Así es. ¡Suscríbete al canal!